Dios te salve María, por San Gabriel saludada, llena eres de gracia, azucena inmaculada, el Señor es contigo, con el verbo de esposada, bendita tú eres, en virtud inigualada, entre todas las mujeres de Israel privilegiadas, y bendito es el fruto del que fuiste sanunciada, de tu vientre Jesús, amargura, alabada. Santa María, amor y dulzura, madre de Dios y de las criaturas, ruega por nosotros, fuente de ternura, los pecadores en sus defecturas, ahora y en la hora, de nieblas y de grudas, de la muerte, amén, amada, amargura. De esta manera, iniciaba uno de los actos más emotivos, con motivo del 50 aniversario de la Virgen de la Amargura. Juegos florales en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, tras la función religiosa, a cargo de José Luis Benítez. Bancos llenos en el templo es uno de los actos más importantes para la hermandad en este año. Muchos artistas presentes en este acto, en el que también acompañaron la música, de manos del coro Amigos de la Virgen, saeteros de Nuestra Semana Santa o la banda municipal de música, entre otros. Marcha dedicada a la amargura que se estrenaba en el acto, y cuya partitura era entregada al hermano mayor en una cita de algo más de dos horas de duración. Juegos florales como antesala de lo que se tenía reservado para la tarde del sábado, función religiosa a las siete y media y, a continuación, procesión extraordinaria de la titular por las calles de Aracena. Recorrido especial para la ocasión en el que nos faltaron lugares tradicionales como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!